¿Cuál es el mercado que le espera a nuestros próximos cultivadores de la penca de Sabila, Pedro? Bueno, entonces tenemos dos vías, Gloria. Una pregunta muy inteligente y muy hábito, como buena paisa que es usted. Lo primero es poder industrializar esa penca de Sabila. Con pencas ya de 500 a 600 gramos es más que suficiente. Esta penca tiene más de 500 gramos. Pero lo importante es que sean cosechadas después de 30 meses. Es decir, cuando el contenido de polisacáridos es ideal. La gente a veces se afana al sembrar Sabila pensando que es para cosechar a los 6 meses, a los 8 meses. Pues no, no sirve. Hay que esperar esa etapa en que los contenidos de polisacáridos sean ideales. Ese agricultor tiene que asociarse, tiene que haber asociaciones y montar pequeñas plantas de producción. Pero aquí tenemos muchos problemas para hacer una buena agricultura. Primero, la falta de apoyo del gobierno. Segundo, una falta de asociatividad en las personas. ¿Cómo superar eso, Pedro? Esa es otra pregunta inteligente y difícil de contestar. Se necesita que la gente entienda que, como hay un dicho, si un burrito, dos burritos van a comer pasto, tienen que ir los dos y comerse el pasto de un lado y luego pasar al otro lado. Porque solos se ponen a pelear. Y lamentablemente en Colombia no hay ese espíritu de asociatividad que yo digamos en Costa Rica. ¿Por qué fracasamos a veces en el cultivo de la penca sábila? No, es que este cultivo hay que mirarlo no solamente en la parte agronómica, sino en la parte industrial, pero lo más importante es la parte comercial. Y ya en Colombia, mi estimada Gloria, estamos hablando de unas 1.300 hectáreas. Pero este proyecto en el que nos encontramos realmente va a cambiar el mapa sabilero de Colombia. Porque la idea es no solamente aquí en Fusagasunaga, sino en Kunday, sembrar un área bastante grande. Bastante grande. ¿Qué les falta a ustedes para que el gobierno los apoye? Es claro que en este momento no hay unas políticas o un apoyo muy claro. O en la visita de hoy reconocimos el esfuerzo que hace el ICA, que está haciendo para empezar a atraer a los cultivadores, y más que todo para empezar a generar esas nuevas prácticas. Pero sí nos sentimos todavía un poco alejados, un poco nos toca arrancar solos, nos toca hacer todo el proceso solo. Pero pues se ve una luz como que en ese apoyo que quiere dar el gobierno. Sí, obviamente, pues falta todavía unos incentivos también. El tema de regulación del mercado, que nos interesa mucho, pues para poder sacar los productos mejor y pensar en un beneficio muy a corto plazo. Y continuamos con este tema en el día de hoy. ¿Cómo usted puede, señor agricultor, evitar problemas fitosanitarios en el cultivo de la penca sábila? Con William estamos compartiendo esos conocimientos. Estamos descubriendo que la misma penca es la defensa para evitar problemas fitosanitarios. Sí, por una parte, correcto. Ciertos componentes de la sábila tienen elementos que sirven mucho para evitar el desarrollo de hongos. Entonces, para eso utilizamos una parte en los fertilizantes y las fungicidas y las nematicidas que hacemos nosotros. Entonces, en este sentido, así nos unimos, Enrique y yo, en ese tramo. No, porque los dos productos diferentes complacen mucho el uno al otro. Uno de los pilares fundamentales para que un país salga adelante es la investigación agrícola. Y es aquí donde nuestros agricultores, en compañía de ustedes, lo van a sacar adelante, sobre todo en el cultivo de la sábila. Como dice usted, los sábileros ya tienen un laboratorio. Entonces, en nuestro laboratorio, que ya está perfectamente dotado de todos los equipos, nosotros podemos estar controlando aspectos físicos y físicos tanto en el agua, como en los suelos, como en el material vegetal. A su vez, en este laboratorio ya estamos empezando a definir la existencia de microorganismos que pueden ser beneficiosos o pueden ser dañinos para los cultivos, a los cuales también les estamos aplicando la remediación. La remediación que se basa en el diseño de productos especiales para combatir cada uno de estos elementos cuando son dañinos para el cultivo. Nosotros estamos convencidos de algo. En nuestras charlas con Willem y dentro de todo nuestro equipo técnico, hemos llegado a conclusiones demasiado interesantes. Colombia es un país joven, diría yo, supremamente joven en lo que tiene que ver con estas plantaciones con cultivos de sábila. Países como México, como Costa Rica, como República Dominicana, nos llevan demasiados años de experiencia. Nosotros queremos decirle a las grandes multinacionales que acá se puede sacar producto vegetal de sábila mucho más económico que allá, porque contamos con condiciones climatológicas parejitas todo el año. Esto no es una competencia que digamos que vamos a acabar con ellos, que no. El mundo necesita mucha sábila, necesita muchas gelatinas de aloe. Lo que se produce en la tierra en este momento no alcanza, yo me atrevo a decir, ni para el 50% de las posibilidades que tienen los geles de aloe vera. Entonces, no vamos a representar sino favorecimiento a nivel mundial para acabar de complementar una industria que cada día nace con más fuerza. Hace como dos años vinimos acá a esta finca y el cultivo nos fascinó. Y bueno, yo soy de Norte de Santander, llevamos la idea por allá, pero el problema de mi tierra es las vías. Vemos acá en la conferencia de la cantidad de problemas que tiene la sábila para sacarla adelante, para poder solucionar todos los problemas que tiene. Acá con el asesoramiento del ingeniero Enrique, vamos por buen camino. Él nos está motivando, nos está ofreciendo miles de oportunidades para poder solucionar todos los problemas que tenemos. Entonces, estamos enamorados del cultivo de sábila en realidad. Y nosotros acá, en nuestro laboratorio de caracterización, cada día identificamos más todas las dinámicas en las diferentes regiones del país en lo que tiene que ver con fitopatología y fitosanidad de la sábila. Cada día cogemos más especialización, cada día ofrecemos más soluciones. Si logramos identificar científicamente todas las dinámicas que intervienen en un cultivo, vamos a ser el mejor país del mundo. Usted lo acaba de decir. ¿Cómo entender las dinámicas que interfieren en un cultivo? Hoy fue un tema especializado donde usted, señor televidente, tuvo la oportunidad de despejar dudas y sobre todo cómo hacer programas preventivos para evitar así problemas fitosanitarios en el cultivo de la sábila. Ingeniero, muchas gracias. William, muchas gracias. Chulia Andrea, continúe usted porque nos quedamos nuevamente desde este cultivo aprendiendo más para llevarle más conocimiento a nuestros televidentes. Continúe usted con Frente a la Contesta.